Hola, hola. Hoy es lunes 16 de julio y esto es lo más trending en internet y redes sociales. Como seguramente ya sabes, ayer domingo se jugó la gran final del mundial de Rusia entre Francia y Croacia y el tema fue la tendencia más googleada de todo el día. Por si no pudiste ver el partido, te cuento. Los franceses fueron quienes se llevaron la victoria después de un encuentro muy emocionante que terminó 4 a 2 y que los coronó como bicampeones del mundo. Sin embargo, esto no fue de lo que todo el mundo estuvo hablando, sino del extraño momento en que algunos miembros del grupo ruso feminista de Punk Pussy Riot irrumpieron en la cancha en pleno partido. Esto para exigirle al presidente ruso Vladimir Putin que ponga un alto la represión policíaca hacia los manifestantes y que libere a los presos políticos que hay en ese país. Así que más que un gran juego de fútbol, lo que nos dejó esta épica final fue un importante mensaje sobre esta grave situación que se vive en Rusia. ¡Qué loco, ¿no? Hablando de emocionantes finales, ayer también concluyó la primera temporada de la serie del momento en Netflix sobre la vida de Luis Miguel y el tema se volvió trending topic. Obviamente todos los fans de este programa están súper tristes porque el sol ya no saldrá todos los domingos por la noche, pero sobre todo porque el capítulo de ayer nos dejó súper picados. Si tú todavía no lo has visto, te recomendamos adelantarle un poquito al video para que no te vayamos a hacer ningún spoiler. ¿Listo? Pues para los que se quedaron hasta aquí, seguro es porque están tan impactados como nosotros por el final de temporada, ya que el episodio de ayer terminó justo cuando estábamos a punto de descubrir dónde se encontraba la mamá de Luis Miguel. Obviamente muchos fans quedaron bastante decepcionados y frustrados por esto, ya que Netflix nos dejó con la misma duda que hemos tenido desde el principio de la serie. ¿Qué pasó con Marcela? Pero eso lo sabremos hasta que salga la siguiente temporada y para eso todavía falta bastante tiempo. Como te contamos en el trending pasado, hoy lunes 16 de julio se celebra el Día Internacional del Polinesio y el tema obviamente se volvió tendencia en todas las redes sociales. Si formas parte de esta gran familia, te mandamos una enorme felicitación, ya que gracias a tu apoyo, Lesslie, Karen y Rafa han logrado llegar hasta donde están ahora. De hecho, con los videos que estuvieron subiendo este fin de semana, descubrimos lo diferentes que serían sus vidas sin sus queridos polinesios. Así que si eres parte de esta gran familia, siéntete completamente orgulloso por todo lo que han logrado juntos en los casi 7 años que llevan estos hermanos en YouTube. La pequeña Amara, qué linda, anda más feliz que nunca porque este fin de semana fue su fiesta de 15 años y ahí estuvieron presentes para celebrar con ella, su familia, sus amigos, algunos afortunados gaticornios y varios YouTubers que conoces bien. A la cabeza de esta exclusiva lista de invitados obviamente estuvo su hermano Ami Rodríguez, con quien cantaba el Roll Yourself de AMA y lograron encender el escenario por completo. Al igual que ellos, también se adueñaron del micrófono la simpática Sofía Castro, Javier Ramírez, Botonet y la Maffe Méndez. O sea que fue un evento totalmente musical y seguramente el sueño de cualquier quinceañera, ¿no crees? Así que nuevamente le mandamos una enorme felicitación a nuestra querida Amara. Y claro, también su patadita de la suerte para que tenga un año tan increíble como su fiesta de 15. Otra que anda festejando en grande es la argentina Lina porque finalmente se casó con su novio Daniel, pero en secreto. Y esto nos lo confesó en un video que subió hace un par de días a su canal donde nos contó que ambos decidieron no avisarle a casi nadie de su boda porque aún no están casados al 100%. Lo que pasa es que como Daniel es español, ambos deben casarse en Argentina y también en España para hacer su matrimonio completamente oficial. Así que si eres linático de corazón y estabas triste por haberte perdido la boda a Liniel, no te preocupes porque aún queda otra más que seguro compartirán a detalle con todos sus seguidores. Pero ahí no terminan las buenas noticias en YouTube porque este mes hay varios creadores que aparecen en la portada de un par de revistas que seguro ubicas a la perfección. El primero de ellos es nuestro mejor amigo Ami Rodríguez que es el protagonista de la nueva edición de Tu México. Así que si eres parte de su familia de terrícolas es casi obligatorio tener esta revista en tu poder. También la simpática Nat Campos y sus BFFs Juca y Riggs aparecen en la portada de agosto de 15 a 20 en donde hablan un poco de su gran amistad que por si no lo sabías existe desde antes de los tiempos de Vine. Así que si todavía no la tienes corre por ella terminando este trending porque seguro volarán. Las guapas colombianas Calle y Poche andan ganando como siempre porque justo este fin de semana consiguieron un milloncito más de suscriptores en su canal y no podrían estar más felices por eso. Y esta parejita rebasó los 4 millones hace un par de días. Así que todos sus catchers están que no pueden de la emoción ya que es un logro compartido del que todos ellos forman parte también. Nosotros les mandamos una enorme felicitación por este nuevo logro y también les mandamos su abrazo, beso y patadita de la suerte para que los éxitos no paren. Este fin de semana la guapa Ariana Grande lanzó el videoclip de su nuevo single llamado God Is A Woman y desde entonces no ha salido de la pestaña de tendencias. A nosotros nos encantó porque la canción está bastante cool y el ritmo es súper pegajoso. Además con este nuevo track Ari lanzó un fuerte mensaje feminista ya que habla sobre los problemas que enfrentamos las mujeres día tras día y sobre lo poderosas que podemos llegar a ser si nos lo proponemos. Aunque sin duda lo mejor de todo es que en el video podemos escuchar la voz de la mismísima reina del pop Madonna mientras recita un pasaje de la Biblia. Así que es el doble o el triple de especial. Si eres de los pocos que todavía no lo han visto te dejo el linkito aquí abajo para que no te lo vayas a perder. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Puede por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro ranking del fin de semana donde te decimos cuáles son los mejores canales de comedia en YouTube. Ahí te contamos de 8 espacios de creadores que se dedican a hacernos reír con sus ocurrencias, sketches, parodias y mucho más. Si ya te dio curiosidad conocerlos a todos ve a darle click al video ahora mismo porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Susana, Pame, Saudi, Joshua, Fátima, Jocelyn Mar, Carol, Mati, Melanie, Nasli Abby, Jennifer, Héctor, Rosa, Blog, Viridiana, Ataner Juan, Jennifer, Gamer María, Ruth, Val, Dulce, José, Sofía, Los Brothers Dani, Cristóbal, Cintia, Valentina y Samuel Nacho, Itzel, Isabela y Ardi Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel y tú no dejes de vernos el miércoles para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!